¡Vamos ya! ¡Esa nube buena! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago! ¡Guishan! ¡Guishan! ¡Bueno! 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 ¡Gamers! ¡Qué po-ho-hey! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends! Y hoy toca ver las Summons al Goku Ultra Instinto Señal Ultra Que ya sabéis que llegó ayer al juego, contra todo pronóstico, un sábado Summonando, ya me diréis Y el balance fueron 30.000 cristales tirados ayer al banner Así que vamos a ver cuál fue el resultado Y ahora os veo ¡Que no pase lo de ella, Nemba, efectivamente! ¡Primera de las primeras! ¡No! 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 ¡Es el Revival! ¡Instant! ¡Kamehameha! ¡No hay Broly! Me está dando miedo darle ¡Está tardando en salir mucho, chicos! ¡Bueno! ¡Empezá bien la cosa! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Revival sacao! ¡Primer doble rey de Ultra! ¡Que bueno! ¡Que son los padres! ¡Hola, Pidulais! ¿Qué tal? ¿No te salió? ¡Hostias! En fin, tío, es un casino Y el banner de Ultra más todavía Buscamos Bardocks, buscamos Trunks, buscamos Goku's Blues que pierdan Sí, bueno, están a 14 Lo que son los Sparkings, todo está a 14 Está Zamasu por ahí también Los Sparkings... Jodido porque están todos a 14 ¡Tercera! Empiezo a mi sitio ¡Uuuh! ¡Mi príncipe azul! ¡Que yo soñé! ¡Hola, Jotabrack! ¿Qué tal? Puede ser Y Gohan... Algún rojo De Santix ¡La Kat! Que la Kat tiene lo de... ¡Uy! Se ha enfadado Vegetta porque le he dicho que no... De Gringolandia ¡Ja, ja, ja! 30K de Zamasu Este creo que es el único que me puede valer Primera rotación y bueno, hemos sacado ya uno de los que no tenemos Ahora buscamos al difícil Primeros 3.000 cristales que se han largado ¡Ay, qué dolor! ¡Los cielitos! ¡Pull Dorado Telamar! ¡No me gusta que ganes, Goku! ¡No me gusta que ganes! ¡Oh, my! ¡Choco niste, Aruzu! Ex or Higer garantizado Tengo miedo, tengo miedo ¡Uuuh! ¡No hay Trunks! ¡Y viene Vegetta! ¡Tocarme los huevos, Vegetta! ¡Eres tú, mi Príncipe Azul! ¡Que yo soñé! ¡Choco niste, Aruzu! ¡Flipo, tío! Tercer paso de la Second Rotation Y esto empieza a aumentar Y a bajar ¡Oh! ¡No hay Trunks! ¡No hay Bardock tampoco! ¡Ni Brollo! ¡Pierde Goku! ¡Uy! ¡Vegetta Super Saiyan! Es acojonante Me ha salido... Si llega a salir Blue aquí Anderson es a lo que me refiero, ¿vale? Un Freezer en un trono Me trae el Vegetta ¡Madre mía! ¡Chicos! ¡La segunda Kat! ¡Kat! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vuelve el Super Saiyajin! ¿Qué tal van las Summons? ¡Van de lujo las Summons! Le das al botón Le das al botón Y no veas Cómo saltan las Summons Carlos Pero está a 14 Segunda Rotación Sin Ultra Y F Empezamos la tercera Rotación Y no hay rastro ¡Vuelve el Super Saiyajin! ¡Vuelve el Super Saiyajin! ¡Vuelve el Super Saiyajin! Le estoy pillando mucho asco ¿Por qué sales, Vegetta? ¡No es tu banner! ¡No es tu banner! ¡Joder! Pues sí que va bien la cosa ¡Déjame en paz, Vegetta! ¡No es tu banner! ¡No es tu banner! ¡Ves! ¡Hijo de la gran p... ¡Vete con tu p... ¡Hostia, eh! Pedazo de Multi No está nada mal La Multi, eh Bueno, ya os he dicho Que este perro Va a salir bastantes veces, eh O sea, tenedlo presente ¡Joder, Rekker! ¡Que se vaya con su puto padre! ¡Deje de joder, ya! ¡Un Tao Pipi! ¡Vamos, Doble Raid! ¡Vamos, Doble Raid! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Jason! ¿Qué tal? ¡Uy, el Fake Out! ¡Dos! ¡Ban dos! ¡Ban dos! Dos, van ya, dos En lugar del revival de los cojones Tercer paso de la cuarta, chicos, ya Van dos vegetas ya, dos vegetas Que es el único que tengo a catorce Vamos a ver cuantas salen Yo también creo que es la tercera, os lo digo 21, es la tercera, cabrones He gastado 9000 Gratuita De la tercera Oh my god, oh my god Please Ah mira, ya llega el canario Hola canario Chavales, os fijo el... Ryuken, os fijo el vídeo de hoy Ok, final de la tercera rotación Sin ultra Tres LFs Y dos son el vegeta de los cojones Z Master, gracias por el follow de nuevo No sé si es la segunda o tercera vez Viste como está la vida del boss de la raid Sí, sí lo he visto Primer paso Cielo verde No podía nublarse un poquito de vez en cuando Otro Ryuken Reciclando animaciones Pues primer paso F Cuarto doble raid Van cuatro doble raids Tío, ya El doble raid, chicos El doble raid Vale, Pidulais Gracias por venir Vaya a subir el vídeo No te preocupes Pool dorado del amor Vaya dos Vaya dos pasitos llevo Tierra Zonfali Voy a ir a hacer el... 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 ¡Uh! No hay trunks Jacobo vino No hay bardo tampoco ¿Por qué no sale el hijo de la mala madre Y me quita este peso de encima? ¿Nani? Omaetachi La catalana del amor Cuarta rotación F Todavía en tema de ultra Pooldorado del amor Un calvo Un calvo Comienza la quinta rotación Y mitad De las summons de hoy La primera mitad Ha sido total Y absoluta F ¡Oh! ¡Pleesh! ¡Pleesh! No hay bardo No hay bardo ¿Por qué? Broly Y rompe la... Realidad No hay broly ¡Oh! ¿Pierde? ¿No ha salido Vegetta Blue? ¡Oh! ¡Ay por favor! Fake out the stream Y te lo compro ¡Bien! ¡Sí! ¡Buena! Si sale LF Que sea el Revival Ya sabéis O sea Que sea el puto Revival Y el Vegetta Que se vaya de paseo Hola Jax Eh Poca cosa Topo Vale Revival a 3 Let's go Quinto Doble Raid De Ultra Calvo mío Del amor Por favor Sé que estás Observándome No sé dónde mirar Ahora mismo Pull dorado Del amor De nuevo Sí Jim Es una Es una burrada Llevo dos summons De doble raid Wow Pero puede salir Recordar que aquí Las animaciones Fake out De giro Claro ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Qué es esta mierda? Me estoy forrando a Revivals ¡Cuatro! Mi amigo el menos bipolar Penúltimo paso De la quinta Rotation Venga Venga Coño Va Va Aquí no En la siguiente ¡Uh! Ojo Instant Kamehameha Hola McLovin No, todavía no Gratuita De la quinta Es brutal Es brutal Lo de estos banners Es brutalísimo Tío Dos banners De este tipo Seguidos Por favor Un bardo Que un trunks Y me quito De historias Olvidable La quinta Rotación Así que nada Empezamos La sexta Olvidable Aparte De los Revivals ¿Vale? ¡Uy! Empieza bien La sexta ¡Madre mía! Empezamos bien La sexta Hola Verona ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Aquí me puedes salir Aquí no me afecta Que me salga Solo ¡Hola Chasabi! ¡Nope! Y si no Faltará nada Sexto doble rey De ultra Y yo aquí sigo Y yo aquí sigo Tío Los dobles reyes Todo el rato Lo mismo Tío ¡Es acojonante! Siempre son puldorao Tú los dobles De ultra Jim ¡Nani! What the fuck? Hoy es el día De Vegetta Falta otro Evo Otros dos Mejor dicho Penúltimo De la sexta Jesús bendito Diez Diez vueltas Universo Escúchame Te lo imploro Mi calvo Anda por ahí ¡No hay bardo! ¡Me cago en Dios! ¡No hay bardo! No viene Me están saliendo Cosas muy raras ¿Cómo va el conteo? Tres ¿No? Van tres Con este Cuidado con la multi Nada Se acaba el hacks De la multi No, no Chasabi Si a mí El único que no quiero Que me salga Es el puto Evo De los cojones Que está a 14 Chicos Los cristales Han bajado mucho Ya Tengo mucho miedo Claro que Yo quiero Dominaos Quiero Jiren Van tres nubes Por favor A la tercera No hay bardo Me cago en... No hay bardo 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 Ya está, ¿no? No llega a subir, creo No No sube Vale, por lo menos puede salir otra vez Ni una Yanenba 2.0 Está aquí de nuevo Otro Ryuken El baile de Gru La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo En fin Séptimo doble rey de ultra Otra vez cielo verde La Warson Vamos ya Esa nube buena ¡Ay! Qué susto me ha dado Me cago en... ¡Gui-san! ¡Gui-san! Por Dios Me tiene que salir en esta pedazo de cosa ¡Hola Londéis! ¿Qué tal? ¡Por favor! ¡Uy! No es el F Vegetta ¿Me quieres dejar de molestar? Yo sé que estás enfadado Por algo No sé por qué ¡Ay! Déjame el Heroes Por favor Déjame el Heroes ¡Ay! Es este ¡No! Ha venido Whis a decirme ¡Eh! ¡No, no, no, no! Aquí está ¡Cuarto Evo! ¡Cuarto Evo, chaval! ¡Cuarto Evo! ¡Tao Pipi! ¡Un gato, coño! Pues nada, nene Se acaba la séptima ¡Uy! ¡Me cago en la puta! ¡Quinta nube! ¡Por favor, bardo! ¡Quítame el peso de encima! ¡Por favor! ¡Te lo pido, papi! ¡Rainbow! 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 ¡Sí! ¡Porori! ¡Yari! ¡Rompe, por favor, Palkia! ¡Palkia rompe el espacio temporal! ¡Palkia de Alga! ¡Por favor, que ya es hora! ¡No rompe una mierda! ¡Kura, Kura! ¡Kura, Kukou Sentai! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡Vamos! ¡No me voy a ir! Menos mal, menos mal Ya me da miedo lo de Legends Límite, tío Dios mío, lo he llevado a 6 en este banner, tú Octava rotación Los cristales menguan Venga, una puta copia, por favor, te lo pido No me hagas la de Yanemba otra vez Gracias, Brandon, por el follow Bienvenido a la iglesia calva del amor Que hoy parece estar de putas vacaciones Ah, no te preocupes, Brandon, no te preocupes Es tirar y 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 tirar, eh? Recordar lo que... El garantizado Recordar lo que pasó ¡Quinto Evo! ¡Quinto Evo, chaval! Si no lo llego a tener Pues eso Doble rey de ultra Número 8 Número 8 El eructo, imaginaroslo en vuestra cabeza ¿Vale? Número 8 Número 8 Número 8 Número 8 Igual que siempre Número 8 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 Vaya estafa lo del doble rey Vaya puta estafa Bueno Pues octavo doble rey Ya lo veis Penúltima de la octava Y habrá que seguir otro día Parece ser Let's go Quizá no No hay trunks Bardock tampoco quiere venir a tocarme los huevos ¿Qué pasa si te metiler? ¿Qué pasa si te met violate de ultra handfuls? Mira! Esto semee ¡Otro Evo! ¡Otro Evo! Me da un miedo cuando sale String. ¡Vamos! ¡Me cago en Dios! ¿Qué ha sido el garantizado? ¿Qué ha sido el garantizado? ¡Ha sido el garantizado LOL! ¡Uf! ¡Me gusta el cielo verde! ¡Me gusta mucho! ¡El Papu Mistrios! ¿Qué tal? Oye, si hay alguien que no he saludado, que me canje el saludito. ¡Me gusta el cielo verde! ¡Lo quiero mucho! ¡Y a mí me... Vale, esta es la... La novena. Novena, sí, novena. ¡Let's go! Quedan dos rotaciones. Mejor tarde que nunca, sí, bueno. Pero es brutal lo de los banners estos. Es muy bruto lo de los banners estos, ¿eh? Yo no me explico qué pasó. Bueno, me habéis dicho que el bueno de Allen lo ha sacado la primera. ¡Pues no me lo explico! De hecho, tengo que canjear cristales de la tienda, tío. Tengo que hacer la raid y toda la mierda. Bueno, no voy a tirar yo a este banner. ¡Fuah! ¡Noveno doble raid de ultra! ¡No lo olvidemos! Y va a ser aquí, chicos, va a ser aquí. El quinto Evo, me refiero. O el sexto, ya no sé ni por dónde voy. ¡Bardok! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Suuu! ¡Me cago en la puta, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, catorce ahora sí! ¡Vaya multi, chaval! ¡Suscríbete! ¡Vaya burral de multi, chaval! No sé hablar ¡Vaya burrada! ¡Ninguno ha sido el Evo! ¡Qué raro! Total, el cielo verde me mola a Cantidubi Me mola a Cantidubi el cielo verde Es mi cielo favorito Me ha venido de puta madre el ahorro Y el PvP hoy haré mi diaria poco más Porque la raid se me acaba Y tenemos Blow del amor Y es que se me acaba la raid O sea, el PvP como digo lo haré después Porque tengo que hacer el vídeo de las Summons Y ya mañana le haremos el Showcase Porque es que se me acaba la puta raid ¡Es que vaya puta mierda! ¡Ay! No estaba a 14 el Broly Chelae ¡Wow! Última rotación Señores míos Doble Blue del amor Cielo rojo ahora No pierdas que me muero aquí Me muero aquí Oye, con Blue podía salir Bardock Super Saiyan ¿No? Con el Blue De base Sí, ¿verdad? Sí, sí ¡Gano! ¡Gano! El primer Sparking del juego ¿Me da un este cuando me dan Al primer Sparking del juego? ¡Hombre, Vegetta! Me suda la polla Que ya vengas a joderme las animaciones ¿Cuándo pondrán los putos Z-Power de Ultra? Quedan dos multis, nenes ¡Tah! ¡Uh! Mejor que sea ahora A que sale aquí A que sale aquí ¡Pull rojo del amor! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! Es como... ¡Hola! ¡Hola! La última Catalana del amor La última multis de hoy Y nos vamos ¡Otra vez! ¡Joder, macho! ¡Señores! ¡Me voy al mercado! Última rotación del día, nenes ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal estamos? ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡No hay Brollo ni Vegetta! Tiene que salir el sexto Evo Vale, es el sexto Evo Vamos Os apuesto ¡Toma! ¡Vámonos! Este le quiero a catorce Como no os podéis imaginar Y el feicote Sube una, ¿no? Sube una ¡Yes! Uy, chicos Que le queda una estrella Al calvo del amor Número dos Un décimo doble raid De ultra Nervios Vamos, Fermín Sácatela Se la saca Fermín Deitu Gracias por el follow Bienvenido a la iglesia calva del amor Puede que te dedique esta sumón ¡Uy! ¡Uh! ¡Blue del amor! ¡Uy! 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 ¡Bajado! ¡Sícata nee na! Todoria Este Blue me viene bien ¡Oh! ¡A siete! Me saca el rabo en este banner Me saca el putísimo rabo De no tenerlo a siete, nenes Penúltimo paso Nos quedamos ya sin cristales Pero Doble blue del amor No, hoy ya no hay showcase, chicos Mañana lo hago O sea, mañana no El lunes lo hago Por el día de navidad Especial showcase No puedo hacerlo hoy ya porque me tengo que ir Y la última movie de hoy, chicos La catalana del amor Con el meñique de Jim del amor Hostia, Valentino Y la gratuita Nanai En fin, señores Super Saiyajin Y vaya, vaya troll de multi Aaaaaaahhhhhhhhhh ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! A tomar por culo, yo me voy a dañe Y ya lo veis, pues creo que no tengo derecho a quejarme de absolutamente nada Solo que tardo bastante en salir, siempre queremos que salga pronto Pero todo fue contrarrestado por la última multi que habéis visto Increíble el día de Summons que pasé ayer Tengo que agradeceros a todos los que fuisteis a verlo en directo a Twitch Porque fue bastante gente Y nada, espero que os haya molado el recopilatorio que he querido hacer para vosotros Para que os echéis una risa recordando el directo de ayer Y a los que no lo vierais, pues que os lo hayáis pasado bien también Y poquita cosa más, de momento el Showcase tendrá que esperar al próximo lunes Porque, como es lógico, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad Y será cuando veamos el Showcase en directo Aprovecho para desearos suerte a todos los que todavía estáis intentando buscar al personaje Ya os digo que está muy roto, tenéis el vídeo de reinicio también en el canal Donde explico un poco las habilidades nuevas que tiene este personaje Y las mecánicas más rotas que tiene Y estoy deseando usarlo Así que con paciencia, no os preocupéis Que os haré llegar el Showcase de este señor Y en rango 70, lo cual no me congratula tanto Pero bueno A tres rojitas, una vez más Hemos podido sacar al Revival Que no lo teníamos y lo hemos podido llevar a 7 estrellas Y Jiren, que era el que me interesaba también sacar para llevarlo a las 14 Está a una estrellita del máximo Y va a ser compañero de este señor en el Showcase Os lo anticipo Así que nada, señores Muchísimas gracias por haber visto el presente vídeo Si habéis llegado hasta aquí Espero que os haya gustado Y si ha sido así, como siempre os digo Darle un buen like Y suscribiros Para más videitos de sumos como este Showcase, contenido de Legends en general Y el resto, por supuesto De contenido gaming Las reviews, los top 10 Los sábados Pokémon Todo el gaming que jugamos en Twitch Os dejo ahí en la descripción los enlaces Para que os paséis por allí Por Discord y por Twitter Y hoy no queda más Que se despida él mismo Gamers Yo os saludo Y hasta la próxima ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!